Adoramos a Dios por sus caminos El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová y dijo Bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham Que no aparto de mí su amo, su misericordia y su verdad Que andome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo Génesis 24, 26 al 27 Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras Se inclinó en tierra ante Jehová y sacó al criado Alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos Y dio a Rebeca, también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre Versículos 52 al 53 Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés Y hizo las señales delante de los ojos del pueblo Y el pueblo creyó y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel Y que había visto su aflicción Se inclinaron y adoraron Éxodo 4, 30 al 31 Y vosotros responderéis Es la víctima de la pascua de Jehová El cual pasó por encima de la casa de los hijos de Israel en Egipto Cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas Entonces el pueblo se inclinó y adoró 12, 27 Y Jehová desentió en la nube y estuvo allí con él Reclamando el nombre de Jehová y pasando Jehová por delante de él Proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso Tardo para la ira y grande en misericordia y verdad Que guarda misericordia a millares Que perdona la iniquidad, rebelión y el pecado Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos Y sobre los hijos de los hijos Hasta la tercera y cuarta generación Entonces Moisés Apresurándose Bajó la cabeza hacia el suelo y adoró Y dijo Si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos Vaya ahora el Señor en medio de nosotros Porque es un pueblo de dura servis Y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado Y tómanos por tu heredad 34, 5 al 9 Estando Josué cerca de Jericó Alzó sus ojos Y vio un varón que estaba delante de él El cual tenía una espada desenvainada en su mano Y Josué yendo hacia él le dijo ¿Eres de los nuestros? ¿O de nuestros enemigos? Él respondió No más como príncipe del ejército de Jehová He venido ahora Entonces Josué postrándose sobre su rostro en tierra Le adoró Y le dijo ¿Qué dice el Señor a tu siervo? Josué 5, 13 al 14 Cuando Jehová no oyó el relato del sueño Y de su interpretación adoró Y vuelto al campamento de Israel Dijo Levantaos Porque Jehová ha entregado el campamento de Madian En vuestras manos Jueces 7, 15 Por este niño oraba Y Jehová me dio lo que pedí Yo pues Le dedico también a Jehová Todos los días que viva Será de Jehová Y adoró allí a Jehová 1 Samuel 1, 27 al 28 Y el séptimo día murió el niño Y se lavó Y se ungió Y cambió sus ropas Y entró a la casa de Jehová Y adoró Después vino a su casa Y pidió Y le pusieron pan Y comió 2 Samuel 12, 18 al 20 Y un día Aconteció que sus hijos e hijas Comían y bebían Vino en casa de su hermano primogénito Y vino un mensaje a Jehová Y le dijo Estaban arando dos bueyes Y las asnas Pasiendo cerca de ellos Y acometieron los ateos Y los tomaron Y mataron a los criados A filo de espada Solamente escapé yo Para darte la noticia Aún estaba este hablando Cuando vino otro que dijo Fuego de Dios cayó del cielo Que quemó las ovejas Y a los pastores Y los consumió Solamente escapé yo Para darte la noticia Todavía estaba este hablando Y vino otro que dijo Los caldeos hicieron Tres escuadrones Y arremetieron Contra los camellos Y se los llevaron Y mataron a los criados A filo de espada Solamente escapé yo Para darte la noticia Entre tanto que este hablaba Vino otro que dijo Tus hijos y tus hijas Estaban comiendo y bebiendo vino En casa de su hermano primogénito Y un gran viento vino Del lado del desierto Y azotó las cuatro esquinas De la casa La cual cayó sobre los jóvenes Y murieron Y solamente escapé yo Para darte la noticia Entonces Job se levantó Y rasgó su manto Y rasuró su cabeza Y se postró en tierra Y adoró Job 1.13-20 Examinemos esto Delante de Dios Si en realidad Tenemos la intención De adorar a Dios Es imposible Es imposible Que lo adoremos A él solamente No digo que no Debamos adorar a Dios Tenemos que adorarle Pero tengan presente Que vendrá el día En que Dios Abrirá nuestros ojos Para que veamos Que él es más Que simplemente Nuestro padre También lo conoceremos Como nuestro Dios Necesitamos ver No solo somos Sus hijos Sino también Sus esclavos Cuando veamos Esta revelación Y conozcamos a Dios Inmediatamente Lo adoraremos Sin embargo No debemos Detenernos allí Cada vez que tengamos Una revelación Y un encuentro Con Dios Espontáneamente Aceptaremos Sus caminos La palabra de Dios Nos muestra Que necesitamos Conocer a Dios Y también Sus caminos Dios únicamente Puede ser conocido Por revelación Y sus caminos Solo pueden conocerse Mediante La sumisión Podemos conocer a Dios Por medio de su revelación Y podemos conocer Sus caminos Estando dispuestos A ser disciplinados Y sometidos A él ¿Qué son los caminos De Dios? ¿Qué son los caminos De Dios? Son el modo En que Dios Se relaciona Con nosotros Sus caminos Indican lo que Él desea hacer Con las decisiones Que él toma Con respecto A nosotros Estos caminos Son más altos Que los nuestros Isaías 55 9 Él dispone Las cosas Según su conocimiento Y no deja lugar Para nuestra opinión Él trata A cada persona De una manera Diferente Sus caminos Son lo que Él sabe Que es mejor Para nosotros Y nos muestra Que él actúa Según su deseo Y determinación Muchos titubean Ante el hecho De que Sin una revelación De Dios Es imposible Aceptar sus caminos Nos preguntamos ¿Por qué Dios amó A Jacob Y no a Esaú? Quizá nos parezca Que Dios fue injusto Con Esaú Y nos indignemos Por la manera En que Esaú Fue tratado Tal vez Pensemos Que Esaú Era un buen Hombre Que fue engañado En todo aspecto Y que Jacob Era el malo No obstante Dios dijo A Jacob Amé Mas a Esaú Aborrecí Romanos 9.13 Aún así Traemos A colación Nuestros argumentos Al respecto Quienes así Razón No han visto A Dios Aquellos que lo han visto Saben que Él es Dios Y como tal Puede actuar Como le plazca Él hace Lo que le satisface A él Pues es Dios Nadie puede decirle Cómo debe actuar Él no necesita Consejeros Ni asesores Ni una junta De consejeros Que le digan Cómo actuar Él hace Lo que le place Estos son Los caminos De Dios Los caminos De Dios Son los que Él escoge Lo que Desea hacer Y él desea Actuar De una forma Específica Desea relacionarse Con nosotros De cierta manera Él quiere llevar A cabo Un asunto En particular Y no otro Él nos hace Pasar Por estas circunstancias Y no por otras A esto nos referimos Cuando hablamos De los caminos De Dios No nos limitamos A adorar A Dios Como dijimos Anteriormente Cuando una persona Recibe una revelación Y se da cuenta De que Dios Está muy por encima Del hombre Lo único que puede hacer Es postrarse Y adorarle Pero no debemos Detenernos allí Porque esto Es algo abstracto Debemos decir Inmediatamente Dios Te adoro Y honro Lo que tú haces Dios Ha de conducir Nuestro corazón Al punto En que nos postremos En su presencia Y le digamos Ahora veo Que no solo Te debo adorar Sino que también Debo honrar Lo que haces Y lo que te agrada Además Debo aceptar Lo que escoges Debo adorarte Por lo que has establecido Para mí Y por lo que te ha Placido traer Sobre mí Y por lo que no Quieres que busque Hermanos y hermanas Es fácil adorar A Dios Mientras estamos Reunidos Ya que no tenemos Ningún precio Que pagar Pero permítanme Decirles Que la verdadera Adoración Proviene de conocer A Dios Y de recibir Una revelación Suya Doy gracias a Dios Porque lo conozco Por lo tanto Me postro ante Él Y le digo Todo lo que has hecho Está bien Tú nunca te equivocas Es así como Aceptamos Los caminos De Dios Aprendemos A caminar Paso a paso Asimismo Si deseamos Caminar Delante de Dios Tendremos que aprender A aceptar Sus caminos Y adorarle Por ellos No sólo porque Él es Dios Nuestro futuro espiritual Depende de nuestra capacidad De adorar a Dios Por sus caminos Así que Todos los que conocen A Dios Deben ser llevados Al punto En que puedan decir Adoro a Dios Por sus caminos Acepto lo que Él Ha designado Para mí Honro todo lo que Ha hecho en mí Adoro a Dios Por lo que Él le place hacer en mí Adoro a Dios Por aquello De lo que me Despoja Los que honran Los caminos De Dios Estudiamos ahora Algunos de los que Adoran a Dios En el Antiguo Testamento Y examinemos Cómo lo hacían Veremos los caminos De Dios En los ejemplos De los adoradores De Dios En el Antiguo Testamento Por un viaje Prospero Los caminos De Dios Son lo que Él quiere hacer En nosotros Nuestro primer ejemplo Se halla en Génesis 24 Recordemos la historia En que Abraham Le dijo a su mayordomo Irás a mí A tierra Y a mi parentela Y tomarás mujer Para mi hijo Isaac Versículo 4 Esta fue una Expedición Formidable Abraham Y bien Canán A fin de llegar A Mesopotamia Debía cruzar El río Jordán El río Éfurates Y el desierto Que estaba entre ellos Era una tarea difícil Ir a una tierra Extraña Y muy lejana Y cómo sirvió Convencer a una joven De que aceptara La propuesta De matrimonio De su amo No obstante Eliezer acudió A Dios Él confiaba en Dios Pese a que Parecía estar viajando A los confines De la tierra Para buscar A los parientes De Abraham Y encontrar Una doncella Lo narrado En las escrituras En cuanto a su viaje Es realmente maravilloso Dice que cuando llegó A Nacor La ciudad de Abraham Oró así Oh Jehová Dios de mi señor Abraham Dame Te ruego El tener buen encuentro Y haz misericordia Con mi señor Abraham Y aquí yo estoy Junto a la fuente De agua Y las hijas De los varones De esta ciudad Salen por agua Sea pues Que la doncella A quien yo dijere Baja tu cántaro Te ruego Para que yo beba Y ella respondiera Bebe Y también daré De beber A tus camellos Que sea esta La que tú has Destinado Para tu siervo Isaac Y en esto Conoceré Que habrás Hecho misericordia Con mi señor Versículos 12 Al 14 Esta oración Parecía difícil De responder Pero no había Terminado aún De orar Cuando Rebeca Llegó al pozo Ya conocemos Esta historia Y cómo todo sucedió Conforme había Pedido el hacer Hasta el más Mínimo detalle ¿Qué habría sucedido Si esta doncella No hubiese Sido de la familia De Abraham? ¿Cómo sabemos? La tipología Usada aquí Es la de Cristo Y la iglesia Ambos de la misma Familia Así el que santifica Como los que son Santificados De uno son Rebeca Debía tener El mismo origen Que Isaac ¿Qué habría sucedido Si ella hubiese Sido de otro linaje Por ejemplo De Siria O de Babilonia? Por esto Eliezer le preguntó Acerca de su parentela Tan pronto Descubrió que En efecto Ella era De la familia De Abraham Se inclinó Y adoró a Jehová Génesis 24 23 al 27 ¿Podemos ver esto? Estos son Los caminos De Dios Si solamente Aprendiéramos A reconocer Al Señor En todos nuestros Caminos Como dice Proverbios 3 6 Veríamos a Dios Actuando Si le pedimos Que haga algo Y creemos Confiadamente Entonces cuando Las cosas sucedan Según nuestra Petición Adoraremos A Dios De este modo No adoraremos A Dios Simplemente Por ser Dios Sino por lo que hace Eliezer Inmediatamente Se inclinó Y adoró Al Señor Como si dijese Tú me has Concedido Gracia Así como Has dado Gracia A mi Señor Abraham Pues me has Guiado En el camino Hermanos Y hermanas Comprendemos Lo que significa Adorar a Dios Significa Darle Toda la Gloria A Él Si todo Sale bien Después de que Oramos Y decimos Que tuvimos Suerte Que las circunstancias Cambiaron a nuestro Favor en el momento Justo O que nosotros Mismos Hicimos un buen Trabajo No damos Gloria a Dios Una persona Una persona Que conoce A Dios Reconoce Que no puede Hacer otra cosa Que inclinarse Y adorar A Dios Cuando ve Que Él actúa El siervo De Abraham Ni siquiera Se detuvo Para hablar Con Rebeca Lo primero Que hizo Fue adorar A Dios No le dio Vergüenza Inclinarse Instantáneamente Inclinó Su cabeza Y dijo Dios Te adoro ¿Qué es la adoración? Adorar a Dios Es dar gloria A Él Cuando hace Lo que desea En nosotros Dar gloria A Dios Equivale A adorarle ¿Queda esto Claro? Debemos ver La relación Que existe Entre dar Gloria Y adorar Darle la gloria A Dios Significa adorarlo La gloria Que le damos A Dios No es otra cosa Que adoración Al inclinarnos Delante de Él Le ofrecemos Adoración Adorar a Dios Es inclinarnos Ante Él Y decirle Me someto a ti Las personas Orgullosas No pueden adorar A Dios Porque cuando Su camino Es próspero Lo atribuyen A su propia habilidad O a la suerte Dicen Inteligente fui Al decir esto O aquello Piensan Tuve la suerte De encontrarme Con tal persona Personas así Jamás dan la gloria A Dios Pues no adoran A Dios Un verdadero Adorador De Dios Y ofrece Alabanzas Y acciones De gracias Por todo lo que Ha hecho por Él Y todo lo que Le sobreviene A lo largo Del camino Permítame decir Que muchas veces No podremos Evitar arrodillarnos Y darle gloria A Dios Solo diremos Dios Te adoro Cuando el siervo De Abraham Fue a la casa De Rebeca Explicó su misión A Labán Y a Betuel Y al resto De la familia A Rebeca Y les dijo Que quería Llevarse A Rebeca Consigo En su viaje De regreso Génesis 24 34 49 Después de que Labán Y Betuel Escucharon El relato Reconocieron La mano De Jehová Y dejaron Ir a Rebeca Versículos 50 Al 51 Tal vez Digamos Que Eliezer Tuvo mucha Suerte O que Él era Muy astuto O que Por eso Todo le salió Bien Si decimos Tal cosa Demostramos Que no Conocemos A Dios Ni lo Hemos visto Pero aquí Vemos a una Persona Que conocía A Dios Y había Visto Sus hechos Él tenía Una característica Especial Aun cuando Su camino Fue Extraordinariamente Próspero No se Alegró En aquellos Que estaban Con Él Ni les Dio Las Gracias Simplemente Se postró En tierra Ante Jehová Versículos 52 Esta es Verdadera Adoración Hermanos Y hermanas Debemos Aprender A reconocer Los caminos De Dios No sé Cómo Compartirles Esta verdad Pero sí Quiero Reiterar Que necesitamos Conocer Dos asuntos Tenemos Dos opciones Después De haber Creído En el Señor Debemos Aprender Por una Parte A conocer La voluntad Y la obra De Dios Y por otra A conocer Sus caminos Y la forma En que se relaciona Con nosotros El viaje Del siervo De Abraham Fue muy próspero Pero tenía Una característica Especial La reacción Que tenía Frente a todo Lo que se le Presentaba Era adorar Inmediatamente A Jehová Como ya Dijimos Si realmente Deseamos Adorar A Dios Encontraremos Vez Tras vez Que nos Da muchas Oportunidades Para hacerlo Cuando este Mayordomo Llegó A las Afueras De la Ciudad Adoró A Dios Y volvió A hacerlo A la Puerta De la Casa De Abraham Después De entrar Adoró Nuevamente Cuando adoramos A Dios La primera Vez Él nos Dará Una segunda Oportunidad De adorarlo Él hará Que lo adoremos Con admiración Inefable Luego hará Que las circunstancias Nos lleven A no tener Otra alternativa Que adorarle Muchas veces Dios nos Dará Un viaje Próspero En tales Casos Debemos Confesar Que no es Por nuestra Propia mano Ni por nuestra Habilidad No sucedieron Las cosas Porque tuviésemos Mucha astucia Sino porque Jehová Lo dispuso Todo Jehová Nos condujo Por lo tanto A él Debe dirigirse Toda la Gloria Por acordarse De nuestras Aflicciones El segundo Caso Se encuentra En Éxodo 4 Cuando Dios Envió a Moisés A decir A los hijos De Israel Que los Había visitado Y que los Libraría De la Esclavitud De Egipto No tendrían Que coser Ladrillos Que fue El material Usado En la Torre Babel En el Versículo 31 Dice Y el Pueblo Creyó Y oyendo Que Jehová Había visitado A los hijos De Israel Y que había Visto su Aflicción Se inclinaron Y adoraron Tenemos Personas Entre nosotros Que adoran A Dios Por lo que Él hace Muchas veces Parece que Dios Nos estuviera Nos estuviera Guiando Nos estuviera A la misma manera Que guió Al siervo De Abraham Cuando Nuestros Caminos Son Prósperos No podemos Evitar Adorar A Dios Pero esta Situación Es Diferente Pues Ellos Adoraron A Dios Por haberlos Visitado Y por ver Su Aflicción Dios Solo Les dijo A los hijos De Israel Por medio De Moisés Y de Aarón Que se había Acordado De ellos Aunque ya Habían Pasado Cuatrocientos Treinta Años Él Los había Visitado Y había Visto Su Aflicción Y lo Que les Acontecía Cuando Los Israelitas Entendieron Que Dios Se había Acordado De ellos Los había Visitado Y veía Su Aflicción Se Inclinaron Y Adoraron Muchas Veces Nuestros Hermanos Y Hermanas Sufren Tribulaciones No Pueden Adorar A Dios Porque Creen Que Él Se Olvidó De Ellos Muchos Tienen Dificultades Domésticas Pero Estos Nunca Duran Cuatrocientos Treinta Años ¿Cómo Podemos Decir Que Dios Se Ha Olvidado De Nosotros Quizá Los Hijos De Israel Hayan Dicho Hemos Sido Esclavos Durante Tantos A Dios Ya No Le Dios No Quiere Sanarme He Estado Sin Empleo Por Años Pero Dios No Quiere Abrirme Un Camino Mi Esposo Aún No Es Creyente Todavía Hay Problemas En Mi Familia Tal Parece Que Dios Se Olvidó De Nosotros De Nuestras Dificultades Y De Nuestros Sufrimientos Pero Si Decimos Tales Cosas No Adoramos A Dios Y Ni Si Podremos Pronunciar Una Palabra De Adoración Hacia Él Pero El Día Vendrá En Que Veremos A Dios Lo Conoceremos Y Entenderemos Sus Caminos Y Veremos Que No Se Olvidó De Nuestra Situación Reconoceremos Que Todo Lo Que Atravesamos Readundó En Nuestro Bien Inclinaremos La Cabeza Y Le Diremos Dios Te Adoro No Podremos Abstenernos De Adorar A Dios Debido A Nuestra Gratitud Le Pidiremos Dios Te Adoro Por Toda La Gracia Y Las Bendiciones Que Me Has Dado Por Tu Salvación En Éxodo 12 27 Dios Mandó Que Los Israelitas Enseñaran A Sus Hijos El Significado De La Pascua Es La Víctima De La Pascua De Jehová El Cual Pasó Por Encima De Las Casas De Los Hijos De Israel En Egipto Cuando Hirió A Los Egipcios Y Libro Nuestras Casas ¿Cómo Recibiremos Los Israelitas Este Mensaje? Entonces El Pueblo Se Inclinó Y Adoró El Pueblo Adoró A Dios Recuerden Que En El Antiguo Testamento El Sacrificio De La Pascua No Era Una Ofrenda Por El Pecado Sino Un Sacrificio Recordatorio Que Llevaba Al Pueblo Adorar A Dios Dios Dio Muerte Los Primogénitos De Todas Las Casas De Los Egipcios Pero Pasó De Largo Sobre Todas Las Casas De Los Hijos De Israel Al Recordar La Separación Que Dios Había Establecido Entre Ellos Y Los Paganos Y Al Traer A Las Memorias Los Diferentes Lugares Por Los Que Habían Sido Traídos No Podían Evitar Adorarlo La Pascua Así Como La Reunión De La Casa De Nuestro Señor Es Un Sacrificio Y Una Fiesta Traer La Memoria La Obra Del Señor Y Nuestra Separación Con El Mundo Lo Cita Adoración En Nuestros Corazones Nos Preguntamos Por Qué Nos Escogió Dios Y Por Qué Nos Sentimos Constreñidos A Adorarlo Por Habernos Elegido En Muchas Ocasiones La Gracia De Dios Solo Nos Lleva A Dar Gracias Más No A Adorar Sin Embargo Cuando Vemos Los Caminos De Dios No Podemos Abstenernos De Adorarle Cuando Los Israelitas Vieron Los Caminos De Dios No Tuvieron Más Que Decir Dios Hay Tantas Personas En Egipto Por Qué Pasaste Por Encima De Las Casas De Los Hijos De Israel Y Heriste Las Casas De Los Egipcios Todo Primogénito De Entre Los Egipcios Murió Porque Fueron Salvos Los Hijos De Los Israelitas Dios Qué Asombroso Que Hiciste Esto Cuando Veamos Lo Que Dios Ha Hecho Y La Manera Como Nos Escogió Lo Adoraremos Los Métodos Que Dios Utiliza Para Actuar Son Los Que Llamamos Sus Caminos Dios No Solamente Nos Da Gracia Lo Cual Nos Motiva Adorarle También Los Caminos Que Elige Para Dárnosla Nos Inducen A Adorarle ¿Han Meditado Ustedes Al Respecto? Con Frecuencia Pienso En Aquella Época Cuando Recibí Al Señor Siendo Un Estudiente Había Más De 400 Estudiantes En Aquel Colegio Dios No Escogió A Ninguno De Ellos ¿Por Que Me Escogió Dios A Mí? Mi Padre Tenía Doce Hijos De Los Cuales Dios Solo Me Escogió A Mí Cuando Pensamos En La Manera En Que Dios Nos Escogió No Solo Pensamos En La Gracia De Dios No Simplemente Damos Gracias Sino Que Además Adoramos A Dios Por La Forma En Que Él Opera Adorar Es Reconocer A Dios Escogido Ese Camino Para Darnos Su Gracia No Es Solo La Gracia Concedida Por Dios Sino La Manera En Que Nos Son Tus Caminos Tú Eres Dios Hermanos Y Hermanas Estos Son Los Caminos De Dios Tal Vez Le Preguntemos Por Que Nos Salvó Permítame Decirle Que Nos Salvó Porque Fue Su Deleite Escogernos Él Quería Esto Y Dispuso Que Así Sucediera No Tenemos Nada Más Que Decir Lo Único Que Podemos Hacer Es Postrarnos Delante De Diciendo Dios Te Adoro No Solo Tienes Gracia Para Dar Sino Que También Escogiste Caminos Maravillosos Para Dispensarla Los Hijos De Israel No Meramente Le Dieron Gracias A Dios Después De Ver Esto Sino Que También Lo Adoraron Al Partir El Pan Cuando Contemplamos La Gracia Por La Cual Nos Justificó Nos Regeneró Y Nos Hizo Sus Hijos A Nosotros Los Pecadores Damos Gracias A Dios Pero Cuando Pensamos En La Manera En Que Él Escogió Perdonar Nuestros Pecados El Proceso Por El Que Pasó Para Justificarnos Y Los Sufrimientos Que Le Costaron Sacarnos Del Lodo Y De La Inmundicia De Entre Tantas Otras Personas Nos Rodean Y Cuando Pensamos En Que Casualmente Estábamos En Cierta Iglesia Y Por Coincidencia Escuchamos El Evangelio Predicado Por La Persona Correcta Y En La Manera Que Nos Condujo A Recibirlo Recordamos Sus Caminos No Solo Damos Gracias Sino También Adoración Adoramos Al Dios Que Ordena Nuestro Camino Cuando Conocemos Los Caminos De Dios No Podemos Abstenernos De Adorarlo Hay Algo Maravilloso En Este Versículo Cuando Los Hijos De Israel Escucharon La Palabra Se Inclinaron Y Adoraron Moisés No Les Dijo Que Hicieran Esto No Les Dijo Que Debían Adorar Simplemente La Palabra De Dios Los Instó A Hacerlo Y Ellos Espontáneamente Adoraron Adorar No Requiere Instrucción Exhortación Ni Un Ejercicio Mental Cuando Vemos Los Caminos De Dios Espontáneamente Le Adoramos Por La Proclamación De Sus Caminos En Éxodo 32 34 Leemos Una Serie De Dificultades Que Tuvo Moisés Dios Le Dio Dos Tablas De Piedra Con Los Diez Mandamientos Inscritos En Ellas Mientras Moisés Aún Estaba En El Monte Se Presentó Un Problema Entre Los Israelitas Que Esperaban Al Pie Del Monte Hicieron Un Becerro De Oro Y Lo Adoraron Esto Provocó La Ira De Dios Quien Le Dijo Moisés Anda Desciende Porque Tu Pueblo Que Sacaste De La Tierra De Egipto Se Ha Corrompido Y Pronto Se Han Apartado Del Camino Que Yo Les Mandé Se Han Hecho Un Becerro De Fundición Y Lo Han Adorado Y Han Ofrecido Sacrificios Y Han Dicho Israel Estos Son Tus Dioses Que Te Sacaron De La Tierra De Egipto Dijo Más Jehová Moisés Yo He Visto A Este Pueblo Que Por Cierto Es Pueblo De Duracervis Ahora Pues Deja Que Se Encienda Miria En Ellos Y Los Consuma Y De Ti Yo Haré Una Nación Grande Dios Estaba Sumamente Enojado Así Que Moisés Robó A Dios Y Luego Descendió Del Monte Para Resolver El Asunto Después Volvió A Subir Al Monte En Obediencia Al Mandato De Dios Y Cortó Otras Dos Tablas De Piedra Con Estas En Su Mano Volvió A La Cima Del Monte Sinaí Allí Hizo Dios Una Proclamación Solemne Primero Dijo Jehová Jehová Fuerte Misericordioso Y Piadoso Tardo Para La Ira Y Grande Misericordia Y Verdad Que Guarda Misericordia A Millares Que Perdona La Iniquidad La Rebelión Y El Pecado Versículos 34 6 Al 7 No Nos Sorprende Que En Este Momento Moisés Hubiera Postrado Adorar A Dios Lo Asombroso Fue Que Se Apresuró A Hacerlo Al Final De La Proclamación La Segunda Parte De La Proclamación Fue Totalmente Diferente A La Primera La Primera Parte Hablaba De La Compasión La Gracia La Misericordia Y El Perdón De Dios Pero En La Segunda Parte Dijo Y Que De Ningún Modo Tendrá Por Inocente Al Malvado Que Visita La Iniquidad De Los Padres Sobre Los Hijos Y Sobre Los Hijos De Los Hijos Hasta La Tercera Y Cuarta Generación Después De Si Fuese Solamente Un Asunto De Gracia Ya Todo Habría Terminado Y No Habría Problema Pero También Necesitamos Conocer La Santidad De Dios Me Agradan Mucho Los Versículos 8 Y 9 Del Capítulo 34 En El Versículo 9 Moisés Ora Pero En El Anterior Adora Primero Adora Y Luego Ora Reconoce Los Rectos Que Son Los Caminos De Dios Y Luego Busca La Gracia De Dios Él No Dijo Tú Eres Tardo Para La Ira Grande Misericordia Y Siempre Dispuesto A Perdonar Así Que Por Favor Ten Misericordia De Nosotros Y No Lleves A Cabo Lo Que Has Planeado Quizás Nosotros Habríamos Orado Así No Hagas Lo Que Ibas A Hacer Aunque Este Sea Tu Camino No Lo Hagas Moisés Era Muy Diferente A Nosotros Él Tomó La De Vida Postura Delante De Dios Y Confesó Que Los Caminos De Dios Eran Rectos Hermanos Y Hermanas ¿Hemos Reconocido Alguna Vez Que Los Caminos De Dios Son Rectos ¿Le Hemos Pedido Alguna Vez A Dios Que Haga Algo Que Sabíamos Que Era Contrario A Su Proceder Normal ¿Alguna Vez Le Hemos Suplicado Que Perdone A Cierto Hermano Y Que No Lo Castigue Aun Sabiendo Que Dicho Castigo Es Justo Si Oramos De Esta Manera No Estamos Adorando A Dios De 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 Orar Orar De 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 observado, que visitaría la iniquidad de los padres sobre los hijos, de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Moisés se sometió inmediatamente diciendo, oh Dios, tú eres Dios, tus caminos son rectos y te adoro, ya que has decidido hacer esto, y puesto que tal es tu proceder, sólo puedo adorarte. Después de esto oro pidiendo gracias, si había hallado favor a los ojos de Dios, y si Dios aún estaba dispuesto a estar en medio de su pueblo, pero sólo después de haber adorado a Dios. Es posible que vayamos a la casa de un hermano y nos enteremos de que su hijo está enfermo. Al arrodillarnos con los padres para orar, inmediatamente nos damos cuenta de que Dios no es adorado en esa casa. Sabemos que Dios no recibe adoración en ese lugar. Al arrodillarse a orar, las primeras palabras que salen de nuestros padres son, oh Dios, sana a mi hijo, mi hijo no debe morir, tienes que sanarlo. Le indican a Dios lo que debe hacer, y han decidido los caminos de Dios por él. Cuando ellos empiezan a orar, vemos que Dios no es adorado. No quiero decir que no reconozcamos a Dios cuando nuestro padre, sino que necesitamos conocerle, no sólo como nuestro padre, sino también como Dios. Una cosa es que él sea el padre, y otra completamente diferente es que él sea Dios. Tal vez visitemos a otro hermano, y también haya un niño enfermo en la casa. Al arrodillarnos a orar con los padres, tal vez oren, Dios, te adoramos porque nunca te equivocas. Te alabamos por permitir que nuestro hijo se enferme. Tú nunca te equivocas, por tanto te adoramos. Todo lo que tú haces es bueno. Si te place llevarte al niño, aceptamos tu voluntad. Pero si te place concedernos misericordia, te pedimos que lo sanes. Es apropiado orar. Nuestra adoración no debe reemplazar nuestra oración. Pero debemos adorar primero y luego orar. Orar es decir lo que nosotros queremos. La adoración consiste en reconocer el deseo y la voluntad de Dios, mientras que la oración expresa nuestro deseo y nuestra voluntad. ¿Cuánto necesitamos aprender de la manera como Moisés actuó en el Éxodo 34, 8 al 9? Él vio que Dios era severo y no podía hacer otra cosa que arrodillarse y adorar. Moisés no discutió con Dios y tampoco le preguntó qué sucedería si llevaba a cabo tal castigo. Él no dijo, si no perdonas el pecado de los israelitas, ¿qué harán? Si castigas su iniquidad hasta la tercera y cuarta generación, ¿qué haré yo? He guiado a este pueblo en vano. Ya han pasado cuarenta años. No puedo esperar otras tres o cuatro generaciones. Estoy acabado. He trabajado en vano. Moisés no exhortó a Dios a que desistiera de su idea. Por el contrario, adoró a Dios. No sé qué más decir. La necesidad más grande entre los creyentes hoy es conocer los caminos de Dios y aceptarlos. No importa cuánto me afecte ni el deseo que yo tenga. Moisés tenía un deseo. El deseo que lo consumía era entrar a la tierra de Canaán. Sin embargo, Moisés dijo primero, tú tienes razón en lo que deseas. Te adoro. Hermanos y hermanas, no sólo debemos aprender a hacer la voluntad de Dios y aceptar sus acciones, sino que también debemos deleitarnos en los caminos de Dios y sus decisiones. Nos debe gustar lo que Dios le agrada. El capitán del ejército de Jehová. En el libro de Josué, Dios dio a Josué la comisión de guiar a los israelitas e introducirlos en la tierra de Canaán. ¡Qué responsabilidad tan grande! Tanto Moisés como Arona habían muerto. La única persona que quedaba era el joven Josué. Quienes podían llevar esta carga allá no estaban. ¿Qué podía hacer este joven? ¿Cómo debió haberse sentido? Moisés, maduro y experimentado, no había logrado introducir a aquel pueblo en la tierra prometida. ¿Cómo podía hacerlo un joven como él? ¿Cómo podría enfrentarse a las siete temibles tribus que habitaban en la tierra de Canaán? ¿Y cómo podría guiar a un pueblo como los hijos de Israel con su constante temor de morir y sus persistentes quejas? Josué tenía este reto por delante. ¿Podríamos culparlo por sentirse agobiado con dicha responsabilidad? No, no podríamos. Si estuviéramos en las mismas circunstancias, también nos sentiríamos agobiados. En ese momento Josué tuvo la visión de un varón que tenía una espada desenvainada. Josué no conocía a este varón, así que le preguntó, ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Debemos prestar especial atención a esta pregunta. ¿Qué respondió el varón? Muchos creen erróneamente que el varón había venido a ayudar a Josué, pero esa no fue la respuesta del varón. Él respondió, no es decir, no estoy aquí ni para ayudarte ni para ayudar a tus enemigos. Estoy aquí con una sola comisión. Como príncipe del ejército de Jehová, he venido ahora. Damos gracias a Dios por actuar así. Agradecemos a Dios porque esto lo hace el Señor Jesús. Él no nos ayuda a nosotros ni a nuestros enemigos, sino que viene como príncipe del ejército de Jehová. Si somos parte del ejército de Dios, entonces Él viene como nuestro capitán. Lo importante entonces no es si se recibe ayuda, sino si se acepta el liderazgo. Él no ha venido a ofrecernos ayuda, sino a demandar sujeción. Él no viene para ayudar, sino para conducir. ¿Cómo reaccionó Josué al escuchar las palabras del varón? Pues Josué postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Hermanos y hermanas, debemos conocer los caminos de Dios, y este es otro de sus caminos. Dios no hace nada para ayudarnos ni para ayudar a nuestros enemigos. Dios no se pone en medio del conflicto, ayudando parcialmente aquí o allá. Dios desea ser el capitán y, como tal, exige nuestra sumisión. Ante tantos enemigos, la necesidad no habría sido respondida si Dios se limitara a ayudarnos. Someternos a Él resuelve el problema. Lo importante no es si Dios nos está ayudando o no, sino si nos sometemos a su liderazgo. Cuando Él está al mando, todo marcha bien. Entre los hijos de Dios predomina el gran problema de que queremos que todo a nuestro alrededor se resuelva y que todo sirva a nuestros intereses. Pero Dios no permitirá esto. Él desea llevarnos al punto en que simplemente nos sometemos a Él. Cuando este punto se resuelve, inmediatamente desaparecen todos nuestros problemas. Josué se postró con su rostro en tierra y adoró. Si conocemos los caminos de Dios al reconocerlo como nuestro capitán, Dios se encargará de todo, y nosotros le adoraremos. Dios no viene a ayudarnos en la batalla, sino a dirigir las tropas. Si tenemos la esperanza de que Él nos ayude en la guerra, no le hemos entendido. Dios vino a guiar las tropas. Debemos someternos a Él. Cuando descubrimos el verdadero significado de la adoración, también vemos que hay una espada desenvainada a nuestro favor. Por abrir el camino En el libro de jueces tenemos una sección que habla de Gedeón. En el capítulo 7, Gedeón estaba tranquilo, pues no sabía si ganaría la batalla. Él descendió al campamento de los madianitas y allí escuchó a uno que le decía a otro, He aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodeaba hasta el campamento de Madian, y llegó a la tienda, y lo golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tierra cayó, y su compañero respondió y dijo, Esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón escuchó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Gedeón no adoró a Dios simplemente por ser Dios, sino por lo que Dios podía ser. No solamente adoró a Dios por su poder, sino también por la manera en que derrotaría a los madianitas, por su elección y por la manera en que se había complacido en luchar contra los madianitas. Los caminos y los métodos de Dios provocan la adoración en este pasaje. Alabado sea Dios que a él le es fácil abrirnos un camino. Parece absurdo esperar que 300 hombres derroten el ejército madianita. Sin embargo, Dios puede lograrlo. Él quiere que reclamemos constantemente que la porción que espera recibir de sus hijos es adoración. Esto no significa que la obra de Dios no sea importante, pero se indica que adorar a Dios es glorificarlo. Esto es lo que Dios requiere de nosotros. Por conceder un hijo En primera de Samuel 1, tocamos verdaderamente el espíritu de la adoración. Recordemos que Anak no tenía hijos. Su esposo tenía dos esposas. La otra esposa tenía hijos, pero ella era estéril y sufría mucho a causa de esto. Por tanto, le pedí al Señor que le dijera un hijo, y su petición le fue concedida. Tan pronto fue destetado el niño, ella lo llevó al templo en Silo y dijo, Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que pedí. Yo, pues, le dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Primero de Samuel 1, 27 al 28 ¿Podemos ver estas dos frases? A mí me parecen valiosísimas. Leámosla juntos. Jehová me dio. Yo, pues, lo dedico también a Jehová. Jehová le dio al niño, y ella se lo devolvió. Ninguna respuesta es mejor que esta. La suma de todas las peticiones a Dios era este niño. Ella había sufrido toda su vida. La esperanza que ella abrigaba era tener este hijo. ¿Pero qué dijo al final? Lo que me has dado, te lo devolveré. Te devolveré la porción que me des. Hermanos, ciertamente puede estar escrito sobre tal persona que ella adoró a Jehová. En esta ocasión Ana adoró a Jehová. Sólo la persona que desea a Dios mismo más que sus dones puede adorarlo de una manera digna. Ana nos mostró lo que era más precioso para ella, no el don de Dios, ni el hecho de que estuviera dispuesto a oír su oración, ni siquiera Samuel, el hijo que ella ofreció, sino la manera en que Dios le dio a Samuel. Dios le dio a Samuel y ella lo devolvió. Cuando lo hizo, adoró a Dios realmente. Tengan presente que una persona que no haya sido consagrada no puede adorar a Dios. Creo que algunos entre nosotros entienden este asunto. El día en que le entreguemos todo a Dios, incluyendo a nuestro Samuel, será el día en que empecemos a adorar. El día en que veamos el altar, será el día en que aprendamos a adorar. No podemos olvidar a Abraham, aunque nos hemos referido a él con frecuencia. No puedo evitar mencionarlo de nuevo. No puedo dejar de ser impresionado por la hermosura de las palabras que dijo a sus siervos en Génesis 22. Cuando iba a subir al monte con Isaac, les dijo, yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Versículo 5 Él no dijo que iba a ofrecer un sacrificio, ni a prestar una ofrenda, sino que iba a adorar. No era un sacrificio, sino una adoración. Su adoración era ofrecer a Isaac ante Dios. Dios se complació en actuar así, y Abraham adoró a Dios por ello. Hermanos y hermanas, no creo que alguien que no lo haya consagrado todo pueda adorar de esta manera. Si no tenemos esta clase de consagración, no podremos adorar. Pero cuando nos llegue la hora, como le llegó a Ana, de consagrar nuestro Samuel, en quien tenemos cifradas todas las esperanzas, y cuando lo entreguemos a Dios, entonces junto con él brotará la adoración. Ana conocía los caminos de Dios, puesto que Dios le había dado un hijo. Ella se lo devolvió, no por un momento, sino por el resto de su vida. Con este acto, ella adoró a Dios. La adoración viene después que uno experimenta la cruz y el altar. ¿Dónde están la cruz y el altar? La consagración y la obediencia a los caminos de Dios está la adoración. Cuando cesemos de elaborar para nosotros mismos y dejemos de aferrarnos a las cosas con miras en nuestro propio beneficio, potremos adorar. Adorar es decir que nosotros ya no somos el centro. Adorar significa ponernos a un lado y darle todo el espacio a Dios. Es necesario que nuestro Samuel pase de nuestras manos. Por vindicarse a sí mismo Los caminos de Dios no siempre concuerdan con lo que hemos pedido en oración, y viceversa. Los caminos de Dios no siempre significan prosperidad para nosotros. No es de extrañar que traigan adversidad. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia los caminos de Dios? Recuerden el relato del pecado de David en 2 Samuel 12. Bethsabé quedó encinta, y Dios envió al profeta Natán con el mensaje de que el niño moriría. David había pecado, y aunque este hijo era el fruto de su pecado, él, como cualquier padre, lo amaba. ¿Qué hizo? Oró a Dios sin cesar, con la esperanza de que lo sanara. Pero Dios dijo, por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Versículo 14 Todos ustedes saben que David sabía orar. Podemos ver lo bien que oraba en los salmos. David no solo oró, sino que también ayunó. Toda la noche la pasó postrado en tierra, orando fervientemente, pero a pesar de eso, el niño murió. Quienes no se hayan consagrado, ni conozcan a Dios, ni se hayan sujetado verdaderamente a Él, después de orar con tanta insistencia, tan fervientemente y con ayuno, postrados toda la noche en tierra, seguramente acusarían a Dios de ser demasiado rígido por no concederles lo que le piden. Muchos dirían que Dios es muy severo y no lo volverían a adorar. Dejarían de asistir a la reunión del partimento del pan, de pedirle a Dios y de orar. Muchas personas disputan con Dios cuando los caminos de Él no concuerdan con los de ellos. Pelean y discuten con Dios. Le preguntan por qué les hizo tal cosa. Muchos no se someten a los caminos de Dios. Dicen, no puedo aceptar el camino de que me has hecho quebrantar de esta manera. Puede que no lo digan en voz alta, pero sienten en sus corazones y piensan que Dios es cruel. Lo extraño es que algunos se hubieran revelado o se hubieran desanimado o hubiesen murmurado, pero David no lo hizo. Cuando el niño murió, sus siervos tuvieron temor de darle la noticia. Pensaron que si David había estado tan afligido y preocupado, cuando el niño aún vivía, su dolor sería insoportable al enterarse de que había muerto. ¿Qué sucedió? David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Versículo 20 Adorar es doblegarse ante los caminos de Dios. Adoramos cuando nos sometemos a los caminos de Dios y no nos desanimamos ni murmuramos ni nos amargamos ni disputamos con Él. Por el contrario, le decimos, Dios, tienes razón en todo. Esto es adorar a Dios por sus caminos. Con frecuencia es necesario que Dios se vea obligado a vindicarse. ¿Podemos entender lo que esto significa? Al vindicarse, dejen claro ante los ángeles, el diablo, el mundo y todos sus hijos, que Él no participa de lo que nosotros hacemos. Por esta razón, Dios no pone en el fuego y su autoridad actúa sobre nosotros y no nos deja escapar. ¿Cómo reaccionamos ante tales circunstancias? Aquellos que conocen y aman a Dios, aquellos que tienen una revelación de Él y han visto su apariencia, se postrarán delante de Dios y dirán, Si mi sufrimiento exalta tu santidad, entonces diré, Amén. Si puedes dar a conocer tu santidad por medio de mis tribulaciones, entonces reconozco que todas las cosas las haces bien. Si tu naturaleza puede ser exaltada de esta manera, acepto con gozo los sufrimientos que me causas. De esta manera, adoramos a Dios. Observen en esta experiencia que David actuó como un ser humano normal. En muchas ocasiones, la palabra de Dios nos muestra los sentimientos de las personas. David no era insensible en cuanto a su hijo, ni descuidó su oración por él. Amaba a su hijo y oró por él. Pues no carecía de efecto humano. David era como cualquier otra persona. Muchas personas espirituales parecen vivir en una esfera etérea. No parece que estuvieran los pies en la tierra. No actúan como seres humanos normales y son bastante peculiares. Por el contrario, David era una persona normal, pues tenía sentimientos y afectos. Sin embargo, cuando vio lo que Dios había dispuesto, se inclinó en su presencia y le adoró. Que Dios nos libre de estar en desacuerdo con él. Frecuentemente nos recibimos lo que esperamos, anhelamos y pedimos. Si tenemos la visión, diremos, Dios, este es tu camino. Me inclino ante ti en adoración, pues sé que tú nunca te equivocas. Hermanos y hermanas, permítanme decir una vez más que nadie puede adorar a Dios sin someterse a sus caminos. A fin de poder reconocerlo en sus caminos. Es indispensable que nos sujetemos a él. Sin revelación no podemos adorar a Dios ni reconocer sus caminos. Necesitamos ser llevados al punto en que digamos, Dios, me someto a ti. Aun si me despojas de lo que más estimo y valoro, mi sumisión es adoración. Tú eres Dios y jamás te equivocas. Tus caminos nunca se desvían. Te alabo a ti. La bendición más grande de mi vida es haber conocido a la señorita Barber. Decenas de veces, quizás centenares, la oí orar. Señor, te adoro por tus caminos. Yo sabía que esta era su oración más profunda. Muchas veces dijo en oración, Dios, reconozco tus caminos. Tengan presente que los caminos de Dios no siempre significan que nuestros caminos prosperarán, ni que siempre todo nos beneficiará. Él no siempre hace caso a nuestra oración. Puede ser que hayamos orado con ayuno, pero después de eso el niño muere. Entonces debemos decir, Dios, te adoro. En tales circunstancias debemos seguir adorando a Dios y reconociendo sus caminos. Por despojarnos. Por despojarnos. Finalmente necesitamos comprender que Dios a veces no hace lo que pedimos en oración porque desea quebrantarnos, como lo hizo con David, o porque desea ser exaltado en su santidad. En el siguiente ejemplo tenemos a Job. Él era recto y tenía hijos, ganado y ovejas. Un día un siervo vino a contarle que los sabeos se habían llevado todo su ganado. Después otro siervo vino y contó que había descendido fuego del cielo y había consumido todos sus rebaños sin dejar nada. A un otro siervo llegó y dijo que los caldeos se habían llevado todos los camellos y que no le quedaba nada. Finalmente otro siervo vino y le dijo que un gran viento del lado del desierto había destruido su casa y dado muerte a todos sus hijos. Cuatro diferentes siervos habían venido a decirle que no le había quedado nada. Job 1.3.18 Entonces Job, a quien el Señor conocía por su paciencia, se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Versículo 20 Esto fue lo primero que él hizo. No solo adoró a Dios, sino que también reconoció sus caminos. Por favor, recuerden que en este caso no había un elemento que hiciera necesario que Dios defendiera su santidad, como en el caso de David. En este caso simplemente Dios actuó como quiso. Ahora, solo había pena y dolor. Todo lo perdido en un solo día, en cuestión de un minuto, fue despojado de todo. Pero Job se sometió a los caminos de Dios. Él pudo decir, Dios, tú has obrado bien. Hermanos y hermanas, no sé por lo que puedan haber pasado, pero sí sé que Dios despoja a muchos, haciendo que sufran pérdidas y cerrándoles las puertas. Quisiera saber cómo reaccionan ante esto. Muchos se rechazan a sí mismos y dejan de recibir la bendición porque se quejan, luchan o lo ponen todo en tela de juicio. Murmuran para sí. ¿Por qué otros no tienen estas dificultades? ¿Por qué soy yo el único que tiene problemas? A todos lo que toca se les convierte en oro. Pero a mí hasta el oro se me vuelve barro. Me va mal en todo lo que toco. Ellos no entienden por qué a otros les va bien mientras que ellos mismos no salen de sus problemas. Todo es fácil para otros creyentes, pero para ellos nada es fácil. Quizá ellos puedan hacer las cosas mejor que otros, pero se encuentran con muchas dificultades. Permítanme decirles que no importa lo que digamos, de todos modos necesitamos aprender a reconocer los caminos de Dios. Dios se ocupa de nosotros, de nuestros amigos y de todo lo que nos rodea. Los caminos que Él ha ordenado para nosotros son buenos, sea que nos traigan pena o alegrías. Una vez que nos sometamos a los caminos de Dios, adoraremos. La verdadera adoración no se queja. Job 1.20 Nos dice que debemos aceptar los caminos del Señor sin preguntar. No importa si las circunstancias son buenas o malas. Prácticas, esto es verdadera adoración. No sé cuáles sean los caminos de Dios en nuestras vidas. No importa si Dios da una explicación para nuestro sufrimiento o no. Él es bueno siempre. A causa del pecado de David, Dios tenía una razón para defender su santidad, lo cual explica su sufrimiento. Pero en muchas ocasiones no hay razón alguna, ni ningún pecado. No somos peores que los demás creyentes. Incluso en alguna medida tal vez seamos mejores. Entonces, ¿por qué nos encontramos con estas dificultades? Solo debemos adorar a Dios desde lo profundo de nuestros corazones y someternos a sus caminos. Debemos decirle, Dios, lo que Tú has hecho es lo mejor. Me postro ante Ti en adoración porque lo que has hecho es lo mejor. Que Dios nos conceda gracia desde este día para que le ofrezcamos no solo adoración, que nace de la revelación, sino también la adoración que se expresa en su misión y en consagración. Existen dos aspectos de la adoración. Uno viene de la revelación y de la revelación de Dios mismo. El otro es reconocer los caminos de Dios y someternos a ellos. Debemos estar dispuestos a decir que todo lo que Dios haga con nosotros está bien. Lo que Dios haga es siempre correcto. Oración Oh Dios, Dios nuestro, deseamos postrarnos y adorarte. Todo lo que has ordenado es bueno, aunque muchas veces escogemos nuestro propio camino. Entonces no lo impides y no nos dejas prosperar. Parece que nos arrinconarás. Queremos decirte que esto es lo mejor si a Ti te agrada. No podemos preguntarte por qué haces esto. No podemos preguntarte por qué has tratado a nuestros hermanos de cierta manera y a nosotros de otra. No te preguntamos por qué le has dado gracia a algunos hermanos y a otros no. Deseamos aceptar tus caminos y someternos, sean razonables o no. Enseñanos a ver nuestros caminos y a ver los tuyos. Tú no necesitas darnos una explicación de lo que haces. Lo que hagas está bien. Haz que dejemos de discutir y argumentar sobre cada asunto. Sálvanos de todos los porqués. Sálvanos de todo cuestionamiento. Te pedimos que nos rescates. Lleva nuestros corazones hasta el punto en el que vengamos a ser el estrado de tu trono. Donde posa los pies. Ayúdanos a someternos y adorar. Bendice a nuestros hermanos y hermanas. Te pedimos que nos des tu gracia en el nombre del Señor Jesús. Amén.